Barrio al Verdi, la noria, la barranca y el infiernillo, del historial de un chiquillo parece que fuese ayer. Barrio al Verdi que dejé en busca de otras quimeras, hoy te canto a mi manera porque de vos no me olvido, aunque mi rancho querido sea un humilde tatipea. Barrio al Verdi, vos que soy de estudiantes y doctores, de serenatas, de flores, de farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavez de ilusión que iba a la plaza Colón para pasear su pollera. Barrio al Verdi, cuando te canto parece que tengo un llanto que nace de mi corazón, esa grande emoción de la vieja serenata con su humildad de plata que alumbra su juventud. Y mi madre, y mi madre en la quietud de la noche hará una plegaria cuando escuché mi guitarra allá en la calle. ¡Buenos! ¡Eso! ¡Buenos! Santo, una acelerada, a un bichas de arriba se escucha mi voz. Rumboles de gracia, por la nueva casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumboles de gracia, por la nueva casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Viva! 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 ¡Viva!